¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo no quiero seguir llorando, no quiero más que vives Tanto sufrir, tanto sufrir, tanto sufrir, tanto sufrir hasta la muerte ¡Este es el vestido de fama! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están los chibolitos? ¿Dónde están los jovencitos? ¡Escucha! Cúmplirle, conmigo pibaracho, que vengan a saltero, que toman a su rojita, que es un chacho. Cúmplirle, regaló aquí con la tuyo, con las chicas guantinas, que me sirven a su artudo. Para las características, en la terNemo, de la beats y de la vocula, y nosotros doblable, con la tempura, que fue ayuda a dar. Y下去 en torno a florear, y todo se puede frenar, haciendo un punto, se puede frenar. ¡Se le vuelan y se le vuelan y se le vuelan. ¡Se le vuelan con su بنito! ¡Se le vuelan! ¡Se le vuelan! ¡Se le vuelan con su Junto, se le vuelan con su بنito! ¡Se le vuelan y se le vuelan! No se levantará, no se levantará 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 No me sabrás, cuando te quise No me sabrás, cuando te amé Mi amor es de ti, y también mi amor Quiero que quema su dolor en mi corazón Que el hijo fue, soñando contigo Una erosión, que no realiza Es tu padre, por todo sentir mi amor Quiero que quede suerte, y también mi amor Quiero que quede suerte, y también mi amor Así va a ser llorada, esa canción la pidieron. Vamos con el cariño, estamos ahí. Vamos con el cariño, estamos ahí. Vamos con el cariño, estamos ahí. Vamos con el cariño. ¿Y dónde están los aguerridos? La gente de Trempecio. Ay, ay, ay. Bueno, bueno. Qué bonitos recuerdos. Vamos. 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 Vamos.